¿Cómo están? Estamos nuevamente en conversaciones desastrosas donde estamos analizando los temas importantes, los temas de fondo, aquellos que van a tener que tratar, aquellos, aquellas que sean elegidos el 11 de abril para reactar la nueva constitución. Recuerden que estamos transmitiendo los capítulos de conversaciones desastrosas a través de nuestra cuenta o página en YouTube, nuestro canal de YouTube, además en Spotify, en Canal 9 Regional y en TBR Newble. Hoy día cuento con la presencia en nuestro programa de la doctora Jean Simon, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ella es doctora en estudios internacionales y además lleva mucho tiempo viviendo en nuestro país. Así es que, Ginny, te doy la bienvenida a nuestro programa. Hola, Paulina, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto de conversar contigo sobre una diversidad de temas, ¿cierto? Esta vez estamos conversando para el programa, pero en realidad conversamos bien seguido y durante todo el tiempo. Así es que esta es una conversación un poco más formal dentro de los muchos análisis que hacemos en distintos temas, porque con Ginny participamos en distintos proyectos, sobre todo en ámbito europeo. Ginny, yo te invité a conversar esta vez para que hablemos un poco, dentro de este proceso constituyente, sobre el territorio. Se habla mucho del territorio, se hace mención al territorio en las candidaturas y muchas veces uno se pregunta, bueno, pero ¿qué tiene que ver el territorio conmigo? ¿Qué tiene que ver el territorio con la sociedad? ¿Qué tiene que ver con el Estado? ¿Y qué tiene que ver con la nueva Constitución? ¿Qué le podemos decir a aquellas personas que se preguntan, bueno, ¿dónde está la conexión entre territorio y todas estas dimensiones? Sí, una súper buena pregunta, porque yo diría en general, cuando pensamos en territorio, pensamos en territorio político, ¿cierto? O político-administrativo, ¿cierto? La comuna, la región. Podemos pensar justamente en Ñuble, ¿cierto? Que tenía que luchar para esa región y eso nos hace reflexionar por qué, de cierta manera, es tan importante luchar para tener Ñuble región y no quedar solamente en la región de Bielbio. Y eso va captando, ¿cierto? La relación entre cómo vivimos, las personas con quien interactuamos y la importancia de tener autoridades que nos representan y que se va, yo diría, generando política pública pensando de manera igual, porque una de las razones que Ñuble luchó por tener región tiene que ver con varios puntos, ¿cierto? Un punto tiene que ver con distintas identidades, también la idea que está muy centralizado en Concepción, lo que fue la región de Bielbio. Y como consecuencia, busca tener su propia autoridad, su propia, una autoridad esencialmente mucho más cercana a la identidad del territorio, como también a las necesidades y demandas de ese mismo territorio. Y ese, bueno, tiene ventajas y desventajas, como hemos visto, ¿cierto? Uno puede debatir sobre la región de Ñuble o la región de los ríos o Arica, Parinicota o la comuna que se ha ido generando. Pero que quiero resaltar, de cierta manera, no solamente en ese caso, es que surgen como nuevos territorios, pero también si pensamos en, por ejemplo, Alto Bielbio, que ahora es su propia comuna, antes formaba parte de Santa Bárbara y pasaba lo mismo, ¿cierto? Y después pensamos en zona de sacrificio, como coronel que está dentro de nuestro territorio, pero también el huaso, ¿cierto? Que está en el norte. Y uno ve de nuevo la importancia del territorio como un lugar donde vivimos. Y después volvemos a las ciudades también, porque al final todos vivimos en un territorio. Y en la ciudad también queríamos tener mayor control sobre cómo se va gestionando la ciudad, cómo asegurar que tengamos mejor transporte, por ejemplo, para movilizarnos adentro del área metropolitana de Concepción, por ejemplo, que para las personas que viven en el centro, cierto que los edificios no van bloqueando el sol, que hay área verde. O sea, hay una serie de temas que, como es actualmente, las decisiones están concentradas en otra lógica, otro nivel de gobierno, ¿no? Y las decisiones para incidir en lo que pasa dentro del territorio no están tomando las personas. Mucho de lo que pasó con el estallido social justamente tiene que ver, yo diría, con territorio. Ahora, en esto, bueno, se tocan varios temas. Se toca, por un lado, la descentralización, el cuidado del medio ambiente, el derecho a vivir en un ambiente sano, no solamente libre contaminación, sino que un concepto más amplio en un ambiente sano. Tiene que ver también con lo que es la planificación territorial, tanto a nivel nacional como a nivel regional y local. O sea, tiene que ver finalmente con el bienestar de las personas, con el bienestar de las familias dentro de un entorno. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú que nuestro ordenamiento constitucional y las leyes que surgen de esa constitución, que es la constitución actual, ayudan a realmente vivir en un ambiente de bienestar? En el cual la gente se sienta bien, se sienta digna, porque no necesariamente la gente pide más dinero. Ya hemos, ya quedó claro en el estallido que la gente pide más dignidad, dignidad de trato, viviendas dignas, un salario digno. O sea, tiene mucho que ver con eso, pero también tiene que ver con un entorno digno. Entonces, cuando tú hablabas de los medios de transporte, por ejemplo, no solamente aquí en Santiago, en una ciudad que hay casi ocho millones de personas, o sea, tomar el transporte público, sobre todo en las horas punta y más encima en verano, y qué pensamos hoy en pandemia, o sea, claramente no hay una situación de bienestar y eso te afecta hasta la salud mental, el estrés, o sea, una serie de cosas. ¿Cómo crees tú que está entonces nuestra legislación? ¿Qué cambios deberían hacer? ¿O qué concepción debieran tener nuestros convencionales al momento de pensar en esas normas que van a guiar finalmente a este país en los próximos años? Bueno, como yo soy estadounidense, ¿cierto? De Estados Unidos tenemos un estado federal, ¿cierto? Donde la mayor, en general, las decisiones se van tomando a los niveles más locales y después a nivel estatal. Bueno, yo tengo la visión que deberíamos mirar desde abajo hacia arriba. Y eso definitivamente en un país como Chile, donde, ¿cierto? Siempre hablamos de la geografía loca de Chile, ¿cierto? Desde el norte, donde no hay agua, hasta el sur, donde hay mucho agua, y la necesidad que la política pública se va adaptando a esas diferencias. Bueno, eso cuando hablamos de ordenamiento territorial es aún más importante, aunque también hay ciertas tensiones allá, que yo estoy a favor de una descentralización, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado, porque el tema del poder, ¿cierto? Es que a veces el nivel central puede jugar un rol para asegurar que no hay tanto clientelismo, ¿cierto? Que hay un mayor equilibrio, que se va visibilizando por una igualdad entre los territorios también, o equidad territorial, que no han hecho bien hasta ahora, pero eso también es importante. Como eso no es de ir de un extrema a otro extrema, pero sí es importante de ir generando una lógica territorial justamente para el derecho de vivir en un tono sano, ¿cierto? Y ese es donde en época de cambio climático es fundamental, que vamos pensando también el territorio como un espacio socioambiental. Si miramos, por ejemplo, en el tema de agua, la gestión de agua, hace más de 15 años generó la idea, yo diría 20 años quizás, generó la idea, una política desde el gobierno para gestionar según la cuenca, ¿cierto? Que hace mucho sentido para una mejor gestión de agua, especialmente cuando hay tormentas o mucha lluvia, por ejemplo, que hay un mejor manejo y de cierta manera que está mucho más racionalizado el uso de agua. Pero no avanzamos porque la manera que está estructurada la Constitución y especialmente el tema de propiedad privada, las empresas que son en general los dueños de la mayoría de los derechos de agua, no tiene obligación de ceder, ¿cierto? Y como consecuencia, hay un desafío para ir colaborando en temas de agua y no pensando solamente en nuestro interés común, perdón, en nuestro interés individual. Bueno, yo diría ese desafío que tenemos que ir trabajando. Bueno, el ordenamiento territorial, las ideas están presentes, pero los distintos organismos públicos no han tenido la atribución necesaria para ir avanzando, para obligar esencialmente al sector privado de adaptar a esa lógica. Como eso tiene que persuadir, convencer, ¿cierto? Hay distintos acuerdos que se van logrando y una vez en cuando funciona. Pero como sabemos, y por eso que tenemos la zona de sacrificio también, si no me obligan, no hago. Y como consecuencia, se van generando muchos países, muchos territorios, donde el problema es que no logramos ponernos de acuerdo. Nosotros llegamos a la situación donde después tiene que obligar por la situación grave. Pero la idea es que tengamos un Estado estructurado, bien estructurado para que se pueda tomar decisiones pensando en 10, 15, 50 años más allá del ciclo electoral. Y ese es un desafío importante porque Chile también va enfrentando una situación que gobernamos por cada periodo electoral. Cambia el intendente, cambia la política de cierta manera. No en todos, pero especialmente cuando tiene que ver con territorio, se está asociado así. Y también miramos al municipio que cada vez tiene como mayor responsabilidad, pero pocas atribuciones y pocos recursos financieros y pocos recursos humanos para ir abordando. Ahora, la culpa no tiene solamente el gobierno central, pero tenemos que ir pensando cómo organizar mejor todo el Estado, no solamente lo que pasa a nivel central, para que la política pública se va adaptando. Como yo destacaría, por ejemplo, el mismo tema de vacunación que estamos viendo ahora es si funciona justamente porque hay mayor colaboración entre los distintos niveles de gobierno y que se visibilizan claramente bien como uno. Ahora, ¿por qué no podemos hacer eso con el transporte público? Pensando que pasamos, que de verdad, yo siempre estoy tan feliz que no viva en Santiago porque difícilmente uno puede vivir tan cerca a donde uno trabaja como eso. Las personas de más bajos recursos generalmente gastan tres, cuatro horas del día viajando en transporte público y en situaciones que en verdad no es un trato, yo diría, de primer mundo, de un país más desarrollado como que esperamos que Chile sea. O sea, a nivel OCDE no estamos para nada en ese sentido. No, bueno, pero es que mucho es que... Nueva York tampoco, no sé si alguien que ha viajado en la hora pica en Nueva York en el metro, sabe que tampoco es un caso. Sí, en el metro 10. Pero de cierta manera la oportunidad de poder viajar, no sé, dignamente, ¿cierto? Que uno vuelve al tema de la dignidad en relación al tema. Y ese tiene que ver, yo diría, con mayor flexibilidad de cierta manera, pero el tema del transporte público es como central para la vida de las personas, especialmente en un contexto de cambio climático, ¿cierto? Donde tenemos que... No todos pueden andar en auto y no creo por... Especialmente en Concepción que la gente van a andar en bicicleta todo el año. Quiero tocar un tema que es bastante delicado, que tiene que ver con el territorio y que tiene que ver con los pueblos originarios. Porque, sobre todo estos días, y hoy día es un día bastante... El día que estamos grabando es un día bastante complejo en Arauco por atentados que hubo, bastante violentos, 16 autos quemados, donde hay enfrentamiento a balazos. Otras veces hemos tenido situaciones que, derechamente, con muertos. Por otro lado, también hemos visto allanamientos a las poblaciones indígenas, situación de violación de los derechos humanos de la población indígena. O a veces también incluso con situaciones en que estos propios grupos que están en esta zona, que producen barricadas o incendios, etc., y quienes son víctimas son los propios mapuches. Entonces, tenemos una situación muy compleja aquí en la zona. En la zona estoy hablando del sur del Bío Bío y la Araucanía, donde estamos viendo que hay un tema de territorio, hay un tema de respeto de los pueblos indígenas, hay un tema de seguridad pública, hay un tema también de radicalización de dos sectores también aquí, y donde finalmente hay víctimas, víctimas que son mapuches y no mapuches, donde hay víctimas tanto de camioneros o de personas que le marcan la casa y saben que en cualquier momento se la van a quemar. O, como yo te decía también, de la represión por parte de la policía a comunidades mapuches, fundamentalmente en esta zona. Y eso es territorio, eso también tiene que ver con esto de convivir en un mismo territorio personas que se sienten parte de una comunidad y que entran en choque. Es la minoría, porque debemos decir que la gran mayoría, la gran mayoría vive en paz entre mapuches y no mapuches. O sea, estamos hablando de situaciones excepcionales, pero existen. Y ahí, ¿cómo abordarlo? Porque yo pensaba hoy día en la mañana con estas noticias, bueno, ¿cómo? ¿Cómo abordarlo? Tanto tiempo que se ha ido sumando gobierno tras gobierno y hoy día la situación, escuchamos las noticias aquí en la zona y son muy dramáticas. ¿Cómo lo ves tú también ahí la relación territorio, ciudadanía, Estado de Derecho y un Chile, que finalmente es donde estamos todos viviendo? Sí, es un tema que me ha motivado y yo diría también que me introdujo de la idea del territorio, de la importancia del territorio, que permite ver que los problemas asociados con territorio están asociados no solamente con los pueblos indígenas, pero esencialmente con todos, como hemos ido hablando. Pero sí, el tema del territorio, por ejemplo, en Alto Bio Bio, la posibilidad de determinar como comunidad, y en ese caso una comunidad en su territorio ancestral, una comunidad diferente con su propia cosmovisión, con intercambio, claramente mucho intercambio con la cultura chilena, con la Argentina, pero al mismo tiempo, cierto, un territorio que es ancestral y antes de cierta manera, bueno, hay todo un debate allá si es antes de la llegada de los españoles o no, pero definitivamente, mientras que los españoles estaban, los pueblos también estaban en Alto Bio Bio. Y en ese caso, uno preguntó cómo no podían tener la posibilidad como comunidades de determinar si quieren una represa o no. Y de cierta manera tenía la oportunidad, porque parcialmente, en el sentido que a partir de la vuelta a la democracia, también se abrió la discusión en relación al derecho de pueblos indígenas, pero al mismo tiempo, cierto, esa necesidad mayor de contar con una represa eléctrica que es muy importante para el desarrollo del país, tuvo prioridad por sobre los derechos de pueblos indígenas, y esencialmente la ley eléctrica era como más importante que lo demás. Como eso, ese va marcando, cierto, un quiebre, como eso, se va generando una expectativa de derechos, y por otro lado se va cortando y buscando de otra manera de no dejar que se funcione. Y ese va generando un choque, cierto, y ese se va como aumentando en el tiempo. Y yo imagino que muchas de las personas que van a escuchar van a recordar, cierto, cuando empezaron con los primeros camiones que fueron quemados al final de 1999, más o menos por allá, asociado con la coordinadora Arauco Mayeco, se va planteando, cierto, un inicio de otra manera de conflicto. Y ese está adentro de un contexto donde hubo debate, discusión, acuerdos, cierto, acuerdos antes de volver a la democracia, cierto, el acuerdo del nuevo imperial que es muy conocido, adentro de estudios indígenas, cierto. Pero cuando pensamos en la sociedad en general, todavía todo ese camino que se ha recorrido en los 30 años de democracia o post dictadura es poco conocido por las personas normales de pie. Cuando uno va leyendo los medios de comunicación en general, en verdad hicimos un estudio, como 99% de las noticias tiene que ver justamente con la violencia y cuando hablan de la violencia es como el Mapuche, como un héroe en términos general y no se va visibilizando a las personas. Como eso, tú mencionaste, cierto, que hay personas, hay mucho paz de cierta manera. Yo destaco que Adolfo Millobur, exalcalde de Turúa y actual candidato a la convención, siempre va planteando eso, que ha habido guerra y ha habido paz en toda esa larga relación que tenemos con los españoles o la corona española primero y después, cierto, con el Estado chileno. Como eso, uno podría decir que ese momento que estamos viviendo es un momento de guerra, pero al mismo tiempo hay un montón de organizaciones Mapuche que van planteando otros temas. Uno, por ejemplo, es la Asociación de Alcalde Mapuche, que juega un rol muy importante para ir conectando, para ir generando diálogo. Y hay un sinfín de organizaciones que están, pero se deja no resuelto una serie de temas, cierto. Y igual como el estallido social, el tema de conflicto, de cierta manera, que yo no digo conflicto Mapuche porque al final, cierto, es mucho más complejo que solamente el conflicto Mapuche. Tiene mucho, demasiado elementos asociados. Y como consecuencia, es súper difícil llegar a ciertos acuerdos en cómo ir abordando ese tema. Y un tema fundamental justamente tiene que ver con esa resistencia que todavía se observa para reconocer a los pueblos indígenas con el derecho de no cambiarse. Quizás es como muy importante que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, esencialmente lo que plantea, a diferencia del Convenio 107, es que el, bueno, convenio antes que tenía que ver con pueblos indígenas era, esencialmente, antidecriminación, cierto. Como eso de favorecer la integración. Y para muchos uno podría decir, favorecer la asimilación. Y el Convenio 169 que va planteando es, esencialmente, que uno tiene el derecho a su propia cultura, mantener su cultura, expresar su cultura en el espacio público. Y es donde vamos a volver al tema del territorio. También tener control sobre los recursos naturales importantes para uno. Porque otra característica del pueblo indígena que ha sido reconocido, cierto, en la jurisprudencia a nivel latinoamericano y a nivel internacional, es una relación especial con la naturaleza. Que más que cualquier otro pueblo, los pueblos indígenas, que son muchos, cierto, es como un nombre que le damos a todos los pueblos que no tiene estado. Tiene una relación que, esencialmente, su cultura está muy ligada a la naturaleza, anewen, si quiere, de sus territorios. Y como consecuencia, hay que proteger eso. Y es que no hemos hecho. Ahora, el tema del Estado de Derecho es aún más complicado. Porque, como hemos visto, cierto, con el mismo estallido social, con mucho de lo que va pasando, que cuando las personas quedan impunes, va pasando, impune en la cabeza de cierto, en nuestra subjetividad, mejor dicho. Cuando pensamos que es como el tema de género, es como el tema de la violación de derechos humanos en relación a las personas que van protestando, si percibimos que el carabinero queda impune, entonces ya vamos deslegitimando el Estado de Derecho. Para los pueblos indígenas, uno, no han participado en la Constitución, percibe que la Constitución actual tampoco lo reconoce, que no lo reconoce, que, de cierta manera, los mismos parlamentarios, el sistema en sí, favorece, cierto, no le favorece a ellos, quizás sale uno u otro, pero no le favorece, no lo representan, no lo respetan. Como eso, ¿por qué voy a respetar esa Constitución, cierto? Y por eso yo encuentro que es tan importante la Convención Constitucional, porque permite que, bueno, las mujeres, cierto, con el tema de la paridad, los escaños reservados, que vamos generando un debate, una discusión, asociado con reconstruir lo que es la comunidad política chilena, para que se va pensando en el país que queremos para los próximos cien años, cierto. Yo plantearía así, y buscamos las reglas que nos permiten convivir, colaborar y no ser egoístas. Y quizás como un comentario que siempre me ha llamado la atención de un lonco del lago Yoyo, que dijo que la democracia, con la democracia las personas empezaron a pensar de manera muy egoísta. Y eso me llamó mucho la atención, porque la democracia, cuando pensamos, es pensar en el bien común, cierto. ¿Por qué va a hacer que somos más egoístas? Y esencialmente tiene que ver que entramos a la democracia y cada uno empezó a luchar por sus propios intereses y se olvidan, cierto, del bien común. Y para mí el concepto del territorio tiene que ver con una idea del bien común mucho más asterizado, cierto. No una idea de unidad nacional, sino con mis vecinos, mis vecinas, con... Hay algo en esa relación cara a cara que va generando, regenerando una comunidad y nos permite ser mucho más solidaria, generosa, de ir fortaleciendo el capital social o esa confianza que es tan importante para cualquier democracia. Justo dijiste la palabra que yo estaba pensando. Confianza. Porque para que nos sintamos parte de esta polis, para que nos sintamos parte de esta ciudad o este estado, esta comunidad, se requiere confianza. Porque si se rompen las confianzas, sencillamente se rompe ese sentimiento, ese afexio societatis, que es tan importante, o pacto social, si le queremos llamar de otra manera, de sentirnos que estamos dentro de una misma comunidad. Y eso, bueno, es cosa de ver, lamentablemente, las encuestas de cómo la ciudadanía, los niveles de desconfianza en Chile en relación a sus instituciones, a todas, o sea, tal vez descartamos solo bomberos, pero todas las instituciones han caído en el nivel de desconfianza en los cuales encontramos en lo más, más, más rechazo o, sencillamente, desafección que tiene la ciudadanía, solo los partidos políticos, el Congreso, el Gobierno, y después ya otras instituciones que, tradicionalmente, tenían mucha confianza, como la Iglesia Católica, o también otras iglesias, como la propia Iglesia Evangélica, los medios de comunicación o la Fuerza Armada y Carabineros, bueno, han caído, pero abruptamente en estos niveles de confianza a la ciudadanía. Entonces, ahí quiero ligarlo con otro tema que yo sé que tú manejas, que es el tema de la ciudadanía y de la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. ¿Cómo ves tú el actual ordenamiento jurídico y político en Chile respecto a la ciudadanía? ¿Y cómo otros modelos ven la participación de la ciudadanía? ¿Hay confianza o no hay confianza del propio modelo, de la propia Constitución en la ciudadanía? ¿O hay otra cosa, que hay una desconfianza en la Constitución respecto a la ciudadanía? Y esto hace que, finalmente, bueno, la ciudadanía va avanzando, van avanzando las temáticas, va evolucionando y va chocando después con esto que se llama Constitución y que va causando problemas. ¿Cómo lo ves tú esta relación territorio-ciudadanía y Constitución o poder más institucionalizado? Sí, el tema del pacto social es como un buen término, como la idea del contrato social de Rousseau. A mí me gusta mucho Rousseau. Y adentro de lo que habla Jean-Jacques Rousseau, es la idea que uno es más libre en sociedad, pero cuando la Constitución esencialmente representa, tiene que ver con la ley natural y también esencialmente representa la voluntad general, ¿cierto? No el interés de todos, ¿cierto? Sino la voluntad general, que implica que tenemos que ir construyendo esa idea de bien común adentro de Rousseau. Y ese procedimiento que sería esencialmente para mí tiene que ver con la Constitución, no permite convivir en paz, pero son las personas, ¿cierto? Pensando en el bien común que tiene que ir construyendo esa democracia. O es la Constitución que va a confirmar de cierta manera la democracia. Siento como, estoy como muy abstracto, lo voy a tratar de aterrizarlo un poquito. Pero esencialmente cuando tenemos una Constitución que percibimos que es algo impuesta y no algo que es propia, no hay tanta necesidad, no sentimos la necesidad de respetarla, como que estamos hablando con el tema de pueblos indígenas especialmente. Pero también para la ciudadanía en general, como que estamos viviendo ahora con COVID-19. Cuando yo percibo, y eso tiene que ver con el tema de confianza, percibo por distintas razones que el sistema de cuarentena está imponiendo porque quieren controlarlo, no lo voy a respetar, ¿cierto? Porque no lo percibe como en mi propio interés. Ahora, respecto de lo que me señalabas tú de Rousseau, de lo que me señalabas, de cómo esta voluntad general, en el fondo que es el bien común, se transforma finalmente en políticas públicas y al mismo tiempo en participación ciudadana. ¿Qué herramientas tenemos realmente en Chile para que la participación ciudadana sea efectiva? Para que realmente nosotros nos sintamos que lo que dice la Constitución o lo que dicen las leyes, nosotros somos parte de la toma de decisión. Más allá de ir a votar cada cierto tiempo autoridades que a veces los vemos en campaña y después no los vemos nunca más. O que muchas veces no sabemos el trabajo que hacen porque no hay que ser injustos. También parlamentarios y parlamentarias trabajan muchísimo y no siempre lo sabemos porque ocurre muchas veces, como tú decías, de que lo negativo aparece en la prensa, en el caso de los pueblos originarios, bueno, también ocurre con la función parlamentaria. ¿Qué es lo que aparece en la prensa? ¿Qué es lo que hace clic? Es lo negativo que hacen y todo lo positivo y todo lo bueno que hacen, bueno, no es noticia. Entonces, también estamos en un mundo en el cual pasa eso. Entonces, ¿cómo está la participación ciudadana? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Dónde podemos participar? ¿Cómo podemos sentirnos que nosotros también tomamos decisiones en Chile? Bueno, es que es complejo, ¿cierto? Hemos avanzado algo en términos de participación ciudadana en la gestión pública, que se llama, que esencialmente, como de ir fortaleciendo, por ejemplo, centros generales de padres y apoderados, por ejemplo, dentro de colegios, también dentro de los distintos servicios de salud. Hay una cantidad de organizaciones sociales de salud que se va aportando de distintas maneras, que en verdad es como bien interesante. Y después, a nivel municipal, también tenemos lo que es el COSOC, el Consejo de Sociedad Civil, donde son dirigentes de organizaciones sociales, territoriales, funcionales, que pueden elegir entre sus pares quién va a participar dentro de ese Consejo de Sociedad Civil, que debe estar por ley en todos los municipios, aunque nadie va fiscalizando ese tema. Y depende mucho de los municipios y los alcaldes para ir llamando a la votación. Lo que necesitamos esencialmente es ir generando más mecanismos que permiten que los y las ciudadanas de las distintas organizaciones puedan opinar, plantear temas. Y hay un montón de oportunidades que podemos, de cierta manera, emular, copiar, por ejemplo, desde Europa. Y el otro tema, que el plebiscito se destaca, cierto, pero hemos tenido el plebiscito, cierto, de 88, cierto, y tenemos ahora el plebiscito de 2020, cierto, y vamos a tener seguramente un plebiscito en 2022, cierto, para aprobar o rechazar la nueva Constitución que se va a escribir. Pero son súper pocos y son desde arriba hacia abajo. Yo, como ciudadana, no tengo posibilidad de opinar. Contrasto con lo que vivo como ciudadano estadounidense que tiene derecho de voto y voto por correo. Me llega mi voto y, obviamente, hay voto presidente, cierto, senado, pero después hay una serie de cosas que pueda votar, personas, cargos, pero también temas. O sea, hay temas que son para el nivel local, temas como para el nivel estatal. Y yo recuerdo muy bien, mi hija, cuando podía la primera vez votar como estadounidense, podía votar si van a legalizar o no legalizar marihuana. Y ella está, pero, ¿cierto? O sea, son temas así que permiten abrir espacios, abrir debate, cierto, sobre temas que son importantes porque, a veces, yo creo que ese que se mostró el plebiscito y la gran participación que hubo de muchos sectores que antes no participaban, la idea es que estoy votando por un tema a favor o en contra y no solamente votando por una persona que me va a representar. Y ese va por el segundo punto, porque en uno de los estudios que hicimos en relación a las dirigentes que surgieron después del tsunami y el terremoto del 28 de febrero, ninguno tenía afiliación política partidista. Interesante, ¿cierto? Mientras que, en general, si miramos a presidentes de junta de vecinos, etc., muchos tienen una relación, a veces, cliental o partidista, y ese se va debilitando su capacidad de liderar dentro de sus territorios, porque centralmente son vistos como trabajando para un concejal, para un parlamentario, etc. Entonces, lo que necesitamos son fortalecer a los líderes y lideresas que están dentro de los territorios, que como líderes y lideresas también van aportando, ¿cierto?, desde la sociedad civil, y el desafío es cómo lograr que ese dirigente que es interesante, que va construyendo, que va aportando con su tiempo, cómo hacer que su participación sea mucho más fácil, sea mucho más productiva, constructiva, y no visto como una amenaza por los partidos políticos especialmente. Y poco a poco se ha ido cambiando, pero en general, me acuerdo que hablé del Consejo de Sociedad Civil, el Consejo de Sociedad Civil son dirigentes que no reciben un sueldo ni remuneración por el trabajo que hace ni como dirigente ni como miembro del Consejo de Sociedad Civil. Tampoco tiene muchas atribuciones. Como eso depende mucho de los alcaldes para como escucharlos de cierta manera, porque es un consejo con ese, ¿cierto?, de consulta, no un consejo donde ellos en verdad tienen el poder para definir elementos. Entonces ellos van aprendiendo y a partir de ese proceso de aprendizaje se dan cuenta rápidamente que ellos están trabajando tanto o más que los concejales y concejalas y cada vez más ese dirigente se va presentando como candidatos a concejal o concejala y uno va ingresando al sistema. Eso también nos lleva al otro nivel, ¿cierto?, el funcionamiento de los partidos. Los partidos, de cierta manera, no han jugado un rol para dar más aire dentro de la política. Si no, se va controlando muchas veces y debilitando a los dirigentes y dirigentas. La cantidad de dirigentes y dirigentas con quien yo he conversado que no quieren participar en partidos políticos porque siempre hay como un control sobre ellos es mutuo. Y, en general, vamos cuestionando a la ciudadanía, a los dirigentes, por no querer participar en partidos políticos sin cuestionar a los partidos políticos sobre sus prácticas, etc. Ahora, se observa un cambio. Yo diría que ese cambio viene justamente por la presión que han jugado las figuras independientes. Los partidos son centrales para la democracia. Como eso, tenemos que ir trabajando para mejorar la calidad de los partidos, para exigir más a los partidos en términos de transparencia, de ir abriendo más espacios. Y, claramente, el tema del mecanismo de democracia directa podría favorecer ese interés en la política, pero también siempre puede generar también una manipulación también. Es complejo, como hemos visto, por ejemplo, en el tema del Brexit. Yo sé que yo estaba muy preocupado por el plebiscito porque uno no sabe cómo va a reaccionar. Y, obviamente, por lo que ha pasado en Estados Unidos, los mecanismos de democracia directa no son suficientes para asegurar la calidad de democracia. No puedo terminar esta conversación desastrosa sin abordar algo de Estados Unidos, sin abordar algo de la contingencia, porque algunos dicen, ya, pero ¿por qué tiene que hablar de Estados Unidos? Porque lo que pasa en Estados Unidos tiene efectos en el mundo, siguen siendo la superpotencia, siguen dependiendo... Nosotros, desde Chile o cualquier parte del mundo, dependemos mucho de lo que pase o no pase en los Estados Unidos. Y nos encontramos actualmente... Hemos observado desde hace bastante tiempo en los Estados Unidos, por un lado una polarización y radicalización, sobre todo, más en el lado, pero no únicamente, en el lado de la derecha, de la derecha en Estados Unidos y muy, muy asustado por el propio presidente Trump, con una situación que se fue, además, sumando con los abusos, también policiales, en relación a la población afroamericana, la población latina, también con los elementos de inmigración, sobre todo latinoamericana, entrando por México, a situaciones, bueno, ya llegando ya a lo máximo que pensamos que pudimos haber visto, que es ver el Capitolio, que el Capitolio es el centro para Estados Unidos, es donde está la soberanía, efectivamente, de Estados Unidos, bueno, siendo atacada por elementos de extrema derecha y, además, poniendo en riesgo a legisladores que estaban ahí, al vicepresidente Mike Pence, bueno, toda esa situación. Y le sumamos ahora el impeachment, o juicio político, a Donald Trump, donde ya se ha votado, que es constitucional, porque había entrado dudas de si era constitucional o no, porque era después de que había dejado el poder, y ahora ya estamos viendo cómo viene este impeachment. ¿Qué pasa con la ciudadanía en los Estados Unidos dentro de todo este contexto donde siempre nos dicen, bueno, pero Estados Unidos tiene la Constitución de hace 200 años, y no ha cambiado nunca la Constitución, donde si bien tuvo una guerra civil, pero no ha tenido golpes de Estado, donde además son muchos Estados Unidos dentro de Estados Unidos, porque además de grande, la diversidad también es muy grande, y donde tiene estos dos partidos, republicano y demócrata. Pero hoy día, ¿qué pasa con el ciudadano de a pie? El ciudadano, la ciudadanía común y corriente, frente a esto que está pasando, que es insólito. O sea, muchas de las cosas que están pasando en Estados Unidos hoy día son insólitas, que o no se habían vivido nunca, o se habían vivido, pero siglos atrás. Entonces, ¿qué pasa con la ciudadanía? ¿Qué pasa con su relación con los partidos, republicano-demócrata, con el poder, con el gobierno, hoy día a nivel nacional de Biden y de Kamala Harris? ¿Y qué siente? Bueno, además, en el contexto de pandemia, con cuanto ya llevan como medio millón de personas muertas en Estados Unidos por la pandemia. Entonces, ¿qué pasa con la ciudadanía ahí también? Bueno, que sí, como es súper complejo. Yo diría que las personas, y muchas de las personas, no todos, ¿cierto? Pero muchas de las personas que participaron, ¿cierto? en su reacción, de cierta manera, estaban haciendo eso pensando que iban a salvar la democracia, ¿cierto? Que no es tan diferente de, por ejemplo, si pensamos en el golpe en Chile también, que yo he escuchado mucho también que Pinochet salvó la democracia, de cierta manera. Bueno, hay que preguntar por qué tenemos visiones tan distintas de la democracia, y eso se muestra una sociedad bien dividida, muchas veces por temas de clases se va generando ese odio, ¿cierto?, entre las personas. Yo diría, en general, la ciudadanía en Estados Unidos no ha cambiado tanto la ciudadanía. Lo que ha cambiado es, lo que conversamos antes, la confianza en lo que van gobernando, si van gobernando por todos los chilenos o solamente por su lado, y también como la noticia, de cierta manera. En Estados Unidos es muy importante los medios de comunicación como una fuente de información, con las redes sociales, pero antes de las redes sociales, con el tema de Fox News, con el programa de radio que va tomando otra posición. Ahora, esos son un montón de temas que están allá, pero esencialmente ha llegado a un punto donde pueden tener personas que perciben la realidad de una manera tan diferente que ya no puede escuchar el otro. Yo sé que en Chile también vivió eso y en muchos países ha vivido eso. El desafío es cómo ir logrando superar y ir generando conversaciones sin pelear, sin pegar al otro. Y es un desafío importante. Y desde mi perspectiva, yo pienso que necesitamos más actores que tienen una capacidad de ir cruzando esas líneas de división o clivajes, como hablamos en ciencia política, con una capacidad de ir conectando. Y esencialmente Joe Biden fue elegido porque muchas personas perciben que él puede hacer eso. Él da mucha más confianza a los republicanos que son como conservadores, tradicionales, pero que creen en las instituciones, que son conservadores. Ellos creen en la Constitución. ¿Cierto? Y Joe Biden daba una cierta confianza en ese sentido. Y también la extrema izquierda, porque no tenemos pero, ¿cierto? como Bernie Sanders, ¿cierto? Alejandra Ocasio-Cortez. ¿Cierto? También confiaba en Joe Biden porque al menos con Joe Biden podemos dialogar. ¿Cierto? Y esa es una de las cosas que es fundamental. La democracia no funciona si no podemos dialogar. Que tengamos distintas posiciones. Sí. ¿Cuáles son los puntos de vista o los temas que queremos tener diferencias? ¡Listo! Pero también hay que tener, y es de la Constitución es tan fundamental, tiene que tener una base de derechos que genera lo que es en común entre la comunidad política. Como eso podemos decir, por ejemplo, volviendo a lo que nos convocó el tema del territorio, que decidimos como uno de los derechos, ¿cierto? Que desde los territorios, desde cada territorio tiene la posibilidad de organizar y determinar, por ejemplo, qué tipo de industrias que quieren allá, cómo, qué tipo de desarrollo queremos tener. Y si uno quiere, por ejemplo, como Valle de Itata, no tener una planta de saludosa, sino concentrar más en las viñas que tienen allá. Entonces, mecanismo de democracia directa adentro del territorio que permite ir tomando decisiones y así, también, y ese es el otro punto de democracia, si pierdo, acepto la decisión porque fue una lucha igual, ¿cierto? Una competencia justa, libre, no controlada. Como eso, yo diría, para mí, el tema del juicio político ahora, están buscando defender que, no que yo tengo razón, sino lo que tenemos que proteger es las elecciones y la transición pacífica del poder como un mecanismo fundamental. Si eso no es la base de la democracia, estamos sonados, ¿cierto? Bueno, Ginny, conversamos muchos temas, muchos que son muy contingentes, pero otros que vienen desde hace muchísimo tiempo acumulándose y donde se han generado muchas expectativas en la Constitución de que los vaya a resolver. Y tal como lo hemos conversado con otros especialistas también, ojo con las expectativas de lo que puede o no puede hacer una Constitución, de qué es lo que va a poder resolver más rápido o más lento una Constitución, porque creo que uno de los peligros que hay es esta generación de expectativas respecto a un texto que en definitiva va a establecer las bases de convivencia, pero que hay mucho también de educación cívica, hay mucho de la propia convivencia humana que, si no mejoramos nuestros propios diálogos, nuestra propia conversación, eso no se decreta por una Constitución, eso no se decreta por una ley, eso no se decreta por una norma. Así es que veremos cómo vamos en este proceso constituyente y generando vínculos, generando diálogos, generando conversación, que es lo que pretendemos también hacer aquí en este programa, de entregar estas herramientas mínimas de teoría y de explicación en fácil a quienes nos ven y nos escuchan a través de las distintas plataformas para comprender lo que es este proceso constituyente. Así es que te agradezco muchísimo que hayas compartido tus ideas con nosotros y algo tocamos también de tu país ahí, porque siempre está y seguirá estando en las noticias de Estados Unidos. Muchas gracias. a Estados Unidos, yo siempre digo, yo lo ocupo como una manera de ir analizando o mirando de manera diferente a Chile, de cierta manera, que a veces centramos demasiado en como los temas acá, cuando al final son muchos temas que muchos de los países compartan y un desafío que podemos aprender a partir de la experiencia de los demás. efectivamente, de lo bueno y de lo malo, de lo que ocurre en el exterior. Bueno, a ustedes también muchas gracias por habernos escuchado, habernos visto en este nuevo capítulo de conversaciones desastrosas y los esperamos con nuevos temas en los siguientes episodios. Que estén muy bien. de la semana. Adiós.